¿Qué es lo que va de año cocinando? 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 ¿Qué es lo que va de año? ¿Qué es lo que va de año cocinando? Esta lucha no es social, menos por harina pan Si desde que el mundo es mundo, la lucha es espiritual Para ganar una guerra, no te hace falta un cañón Para ganar una guerra, te hace falta educación Menos mal que no hay papel Y que si hay bastante chulo Pa' decir con más placer, anda a lavarte ese culo ¿Te dolió? What up, piri?